Yo sé lo que te pasa Y en esa casa y al final No se parece a lo que hubieras esperado No se parece a nada Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas que llevas Tengo que decirte que eres alguien especial Yo sé lo que te pasa No te apetece Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas tuyas Tengo que decirte que eres alguien especial Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas tuyas Tengo que decirte que eres alguien especial Yo sé lo que te pasa 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 Yo sé lo que te pasa